¿Por qué aprender inglés en oraciones? Aprender oraciones en inglés no solo te ayuda a incrementar tu vocabulario, sino que además aprendes al mismo tiempo la estructura correcta del idioma inglés. Hola, ¿qué tal? Te saluda el profesor Orozco y te doy las gracias por acompañarme a esta nueva lección de inglés. El día de hoy tengo para ti 14 oraciones de uso cotidiano que te ayudarán a tener más seguridad a la hora de hablar inglés. Si es la primera vez que ves uno de mis videos y no sabes cómo funciona mi método, te digo los dos sencillos pasos. Primer paso. Debes escuchar y repetir en voz alta las oraciones de este video hasta que tu mente pueda memorizar todas las oraciones. Segundo paso. Debes escribir las oraciones en un cuaderno y hacer planas, hasta que aprendas a escribir todas las palabras. Y eso es todo. Con este método estarás hablando inglés en días en vez de semanas. Si es la primera vez que visitas mi canal, te invito a que te suscribas ahora mismo y que actives la campana para que no te pierdas ningún video nuevo. Si deseas ver la clase anterior, presiona aquí. También te invito a que compartas mis videos en tus redes sociales como Facebook y Whatsapp. Y no olvides dejar tu like. Con tu apoyo, ayudarás a muchas personas como tú con la necesidad de aprender inglés. Sin más que decir y si estás listo para hablar inglés hoy mismo, comencemos. Te vi ayer. Pero tú no me viste. Pero tú no me viste. ¿Qué tiempo? ¿Qué tiempo? ¿Qué tiempo? ¿Qué tiempo? ¿En serio? ¿A qué hora? At about 2.30 At about 2.30 Como a las 2.30 You were getting on a bus. You were getting on a bus. ¿Te estabas subiendo a un autobús. ¿Te estabas subiendo a un autobús? That wasn't me. That wasn't me. Ese no era yo. Yesterday at 2.30 Yesterday at 2.30 Ayer a las 2.30 Ayer a las 2.30 Estaba trabajando en mi oficina. I guess I made a mistake. I guess I made a mistake. Supongo que me equivoqué. You know, you shouldn't drive so fast. You know, you shouldn't drive so fast. ¿Sabes? No deberías conducir tan rápido. Why not? Why not? ¿Por qué no? If you drive too fast If you drive too fast If you drive too fast Si conduces muy rápido You might have an accident You might have an accident Quizás tengas un accidente Probablemente tengas razón Probablemente tengas razón Probablemente tengas razón I saw you yesterday. I saw you yesterday. Te vi ayer. But you didn't see me. 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 Really? What time? Really? What time? ¿En serio? ¿A qué hora? At about two thirty. At about two thirty. Como a las dos treinta. You were getting on a bus. You were getting on a bus. ¿Te estabas subiendo a un autobús? That wasn't me. That wasn't me. That wasn't me. Yesterday. Yesterday. At two thirty. Ayer. A las dos y treinta. I was working at my office. I was working at my office. I was working at my office. Argentina. I guess I made a mistake. 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 You shouldn't drive so fast. ¿Sabes? No deberías conducir tan rápido. Why not? Why not? ¿Por qué no? If you drive too fast. If you drive too fast. Si conduces muy rápido. You might have an accident. You might have an accident. Quizás tengas un accidente. You're probably right. You're probably right. Probablemente tengas razón. I saw you yesterday. I saw you yesterday. Te vi ayer. But you didn't see me. But you didn't see me. Pero tú no me viste. ¿En serio? ¿En serio? ¿A qué hora? At about 2.30. At about 2.30. ¿Cómo a las 2.30? You were getting on a bus. You were getting on a bus. ¿Te estabas subiendo a un autobús? That wasn't me. That wasn't me. ¿A qué hora? 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 ¿Ese no era yo? Ayer a las 12 y 30, I was working at my office. I was working at my office. Estaba trabajando en mi oficina. I guess I made a mistake. I guess I made a mistake. Supongo que me equivoqué. You know, you shouldn't drive so fast. You know, you shouldn't drive so fast. ¿Sabes? No deberías conducir tan rápido. ¿Por qué no? ¿Por qué no? If you drive too fast... If you drive too fast... ¿Si conduces muy rápido? You might have an accident. You might have an accident. Quizás tengas un accident. Quizás tengas un accidente. You're probably right. You're probably right. You're probably right. Probablemente tengas razón. Quizás te vejá. gejúdán. I saw you yesterday. I saw you yesterday. I saw you personally. ¿Pero tú no me viste? ¿Really? ¿What time? ¿En serio? ¿A qué hora? At about 2.30 At about 2.30 At about 2.30 You were getting on a bus You were getting on a bus Te estabas subiendo a un autobús That wasn't me That wasn't me Ese no era yo Yesterday at 2.30 Yesterday at 2.30 Ayer a las 12.30 I was working at my office I was working at my office Estaba trabajando en mi oficina I guess I made a mistake I guess I made a mistake I guess I made a mistake You know You shouldn't drive so fast ¿Sabes? No deberías conducir tan rápido Why not? ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué no? Si conduces muy rápido You might have an accident You might have an accident Quizás tengas un accidente You're probably right Probablemente tengas razón Probablemente tengas razón I saw you yesterday I saw you yesterday I saw you yesterday Te vi ayer But you didn't see me But you didn't see me But you didn't see me Pero tú no me viste ¿Pero tú no me viste? ¿Qué hora? ¿Qué hora? ¿Qué hora? ¿Qué hora? ¿En serio? ¿A qué hora? At about 2.30 At about 2.30 Como a las 2.30 You were getting on a bus You were getting on a bus Te estabas subiendo a un autobús That wasn't me That wasn't me Ese no era yo Yesterday at 2.30 Yesterday at 2.30 Ayer a las 12.30 I was working at my office I was working at my office Estaba trabajando en mi oficina I guess I made a mistake I guess I made a mistake Supongo que me equivoqué You know You shouldn't drive so fast You know You shouldn't drive so fast ¿Sabes? No deberías conducir tan rápido Why not? Why not? If you drive too fast If you drive too fast Si conduces muy rápido You might have an accident You might have an accident Quizás tengas un accident You're probably right You're probably right Probablemente tengas razón I saw you yesterday I saw you yesterday I saw you yesterday Te vi ayer Pero tú no me viste Pero tú no me viste Really? What time? Really? What time? ¿En serio? ¿A qué hora? At about 2.30 At about 2.30 Como a las 2.30 You were getting on a bus You were getting on a bus Te estabas subiendo a un autobús That wasn't me That wasn't me Ese no era yo Yesterday 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 At 2.30 Yesterday At 2.30 Yesterday Ayer A las 12 y 30 I was working at my office I was working at my office Estaba trabajando en mi oficina I guess I made a mistake I guess I made a mistake Supongo que me equivoqué Supongo que me equivoqué You know You shouldn't drive so fast You know You shouldn't drive so fast ¿Sabes? No deberías conducir tan rápido ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué no? If you drive too fast If you drive too fast If you drive too fast You might have an accident You might have an accident You might have an accident You're probably right You're probably right You're probably right Te vi ayer. But you didn't see me. But you didn't see me. Pero tú no me viste. Really? What time? Really? What time? ¿En serio? ¿A qué hora? At about 2.30. At about 2.30. Como a las 2.30. You were getting on a bus. You were getting on a bus. ¿Te estabas subiendo a un autobús? That wasn't me. That wasn't me. Ese no era yo. Yesterday at 2.30. Yesterday at 2.30. Ayer a las 2.30. I was working at my office. I was working at my office. Estaba trabajando en mi oficina. I guess I made a mistake. I guess I made a mistake. Supongo que me equivoqué. You know? You shouldn't drive so fast. You know? You shouldn't drive so fast. ¿Sabes? No deberías conducir tan rápido. Why not? Why not? Why not? If you drive too fast. If you drive too fast. You might have an accident. You might have an accident. Quizás tengas un accident. You're probably right. You're probably right. Probablemente tengas razón. Probablemente tengas razón. You might have an accident. 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 ¿Pero tú no me viste? ¿Really? ¿What time? ¿Really? ¿What time? ¿En serio? ¿A qué hora? At about 2.30 At about 2.30 ¿Cómo a las 2.30? ¿You were getting on a bus? ¿You were getting on a bus? ¿Te estabas subiendo a un autobús? That wasn't me That wasn't me ¿Ese no era yo? Yesterday At 2.30 Yesterday At 2.30 Ayer Ayer a las 2.30 I was working at my office I was working at my office Estaba trabajando en mi oficina I guess I made a mistake I guess I made a mistake Supongo que me equivoqué You know You shouldn't Drive So fast You know You shouldn't Drive So fast ¿Sabes? No deberías conducir tan rápido ¿Por qué no? Why not? ¿Por qué no? ¿Por qué no? Si conduces muy rápido Si conduces muy rápido You might have an accident You might have an accident Quizás tengas un accident You're probably right Probablemente tengas razón Probablemente tengas razón I saw you yesterday Te vi ayer But you didn't see me But you didn't see me Pero tú no me viste Really? What time? Really? What time? ¿En serio? ¿A qué hora? At about 2.30 At about 2.30 Como a las 2.30 You were Getting On a bus You were Getting On a bus You were Getting On a bus That Wasn't Me That Wasn't Me Me Ese no era yo Yesterday At 2.30 Yesterday Yesterday At 2.30 Yesterday At 2.30 I was Working At My office Estaba Trabajando En mi oficina I guess I made A mistake I guess I made A mistake Supongo Que me Equivoqué You know You shouldn't Drive So Fast You know You shouldn't Drive So Fast ¿Sabes? No deberías Conducir Tan Rápido ¿Por qué No? ¿Por qué No? ¿Por qué If You drive Too Fast If If You drive Too Fast Si Conduces Muy Rápido You might You might Have an accident You might Have an accident Quizás tengas un accidente You're probably right You're probably right You're probably right Probablemente tengas razón But It's You're probably wrong Which